Vale, os voy a enseñar cómo atacar un P2, ¿de acuerdo? Como veis, va a atacar los barcos, ahí tenemos el P2. Va recto y ligeramente picando, así que entrarle ahora sería un completo suicidio. Por el tema de los artilleros, ¿de acuerdo? Obviamente es una putada porque vamos a tener que dejarle que suelte bombas. Y unos cuantos marines van a cascar. Pero bueno, vamos a ver, entonces ahora ya estamos en una altitud, tenemos que tener una altitud suficientemente alta como para entrar rápido, pero manejable, para no entrar pasadísimos y tener mando. Entonces, vamos a esperar nuestra oportunidad, nos quedamos más o menos en su vertical. Ahora soltará el tío las bombitas y querrá girar. Y ahora cuando querrá girar, es cuando nosotros, que pierda velocidad, nos va a enseñar al lomo. Habrá perdido mucha velocidad y de lejos le tenemos que machacar. Entrándole por el lomo es la mejor posición, cuando nos enseña todo el lomo, es la mejor posición para entrarle. Pues bueno, ahora hará el resto de su pasadita. Lo malo es que hay un amago, un pequeño amago, y nos ha hecho primero ir a un lado y luego ir a un lado y luego ir a para el otro. Y no le hemos entrado con tantísima diferencia de altitud. Entonces, bueno. Ahora él va a poner recto ya para su casa. Y a tomar por culo. Estaba ya dañado, iba más lento. La entrada que le he hecho por el lomo le habrá matado ya a artilleros. Entonces, pues, he podido ya tomar un poquito el riesgo. Y atacarle. Si no le hubiese hecho nada y el tío hace su segunda pasada y se pone a nivel de mar y todo recto, pues ya pasas a tener otra vez riesgo. Porque muchas veces el cabrón del artillero, pues, te da. Así que nada, espero que os haya sido útil el pequeño tutorial de cómo entrar a los P-2s, en general, aviones también con artilleros chetosos. Ahora la verdad es que como ha habido tantos parches que han cambiado los artilleros, no sé si están tan chetosos como antes. Pero yo sigo intentando llevar cuidado, ¿de acuerdo? Así que nada, chavales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!